Hola, en esta Navidad te quiero desear tiempo, tiempo para que compartas con los tuyos y no porque sea Navidad, sino porque son los tuyos, tiempo para poder pensar en ti mismo en estos momentos de caos y de acelere y sobre todo tiempo para descansar que es una parte muy importante de nuestro trabajo, con más ánimo. Hola, sigue. ¿Oí te pareces tanto? ¡Ay! 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 Es Zélico. Pásico es Zélico. Estar linda hoy hay que os espero año nuevo. ¡Ay! ¡Diño! No es que no sea el medio padre. ¡Soy con el video! ¡No! ¡Qué pena! ¡Se ha hecho allá! ¡Sí! ¡Ah! ¡Eso no lo dejo! Y hacia donde camines, sea tu felicidad. Y año nuevo, que es lo que... Ya me olvidé. Donde quiera que, 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 que... ¿Puedo hablar así en el video? ¡Sí! ¡Sí! Esperamos seguir creciendo a tu lado. ¡Feliz Navidad y próspero año! Do Biden Te desee una feliz navidad, en compañera de tu familia y quieres pedir este... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Este año tuviumos la oportunidad de emprender... Coñarte en nuevos retos. ¡Feliz Navidad y próspero! ¡Feliz Navidad y próximo... La bendición, señor. No, pero de nuevo. Ya. Por el cual luchar, un proyecto que da. Realizar un proyecto. En esta navidad, les deseo. Les deseo. No. Un proyecto que confiaron en. No, mañana lo hago mejor. Así, así, como los presentadores. Otra vez. Feliz Navidad, pero espero año nuevo. No, 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 no. No, no, no. Repítalo otra vez. Repiti, porque piti es piti. Feliz Año Nuevo y próspero año. Un saludo de Feliz Navidad y próspero año nuevo. Que mi Dios lo desdiga. Jajajaja. Todos los que nos están viendo por este... Ay, no, queridos, ay, no, ay, no, ay.